y continuamos con social jay en esta ocasión enseñarte cómo el alcohol hace que nos atrevamos a hacer cosas tan descabelladas como la que hicieron dos jóvenes la semana pasada del domingo 2 de abril en la coruña galicia incidente tuvo cuando dos chicos volvían a su casa al salir de una discoteca al ver que el cobertizo donde se guardan los emblemáticos coches de caballos a pedales estaba abierto y con la luz encendida y por supuesto motivados por el alcohol decidieron volver a casa sobre uno de ellos pocos minutos después apareció la policía local avisados por un testigo y exigieron explicaciones por la cómica que tendría que ser la situación agentes se limitaron a pedirles que dejaran el coche en su sitio y que regresaran a sus casas los jóvenes se disculparon y dijeron que tan solo se trataba de una broma uno de los agentes para asegurarse de que cumplían con lo pactado se montó en el carro con uno de los chicos y le acompañó a devolverlo fue ahí cuando otro viandante vio la inusual imagen y no dudó en grabar el momento para compartirlo en redes te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james